Hola, hola, bienvenidas a otro video en este canal. Les quiero hoy mostrar algo que estoy súper emocionada, que de hecho ya me he aguantado dos días para abrirlo porque lo quiero abrir en cámara con ustedes. Y pues es una cortadora, pero no es Cricut, no es Silhouette, no es electrónica, ¿se puede decir? O sea, no creo que necesite luz, es la C6, creo que se llama, y la quiero para cortar moños. Quiero hacer otra página en Etsy donde pueda vender moños y quiero grabar este proceso con ustedes, a ver qué tal se venden los moños también en Etsy. Y estas, es que en Cricut, tengo la Silhouette, que se pueden cortar bien los moños, pero a veces tienen errores y así, entonces con esta máquina se ve que está muy fácil de cortar. La caja, la estoy viendo ahorita, está enorme, cuando la compré de verdad es que me asusté, hasta le mandé mensaje a mi amiga Rosa. Muchos la conocen como Pollita, bueno, muchos la conocen, es muy famosa por vender material en México, igual que en Estados Unidos. Si no, les dejo el enlace de ella de su Facebook aquí abajito. Y me dijo, sí, la caja está algo exagerada, la máquina es grande, pero la caja está muy exagerada. Entonces dije, bueno, ya me relajé. ¿Por qué compré la, si no me equivoco, es la Pro, que es industrial? No sé, porque quise comprar la más grande, pero yo creo para, no, es que como no sabía cuál es, no sé cómo se llaman, los, ahorita les, déjenme les muestro. Así se ve la caja. Por cierto, miren, yo tengo mi pinito de Navidad y me encantó. Esta es la caja, no sé cómo se ve en la cámara, pero sí está grande. La compré en Amazon, les voy a dejar el enlace abajito de donde la pueden comprar, exactamente la misma. Y estos son, si no me equivoco, no sé cómo se llaman, no sé la palabra correcta, disculpen, o sea, es la primera vez que me voy a meter en esto. Son, como son los de madera, los en inglés son dyes, no sé cómo se llaman, pues yo le digo cartucho, no sé cómo se diga. Pero ahorita también lo voy a abrir con ustedes. Déjenme, le pido ayuda a mi esposo a mover la caja porque la tuve que arrastrar, sí está muy pesada. Entonces para que me la pongan en mi cuarto, que está allá, en una mesa. A ver, no sé, la verdad ya está muy apretada y no sé dónde la voy a poner porque está bastante grandecita. Ok, disculpen, como les dije aquí voy a estar algo amontonada. Esta es mi esquinita, en mi mesa viejita, miren, está manchadita y todo. Pero bueno, vamos a abrir esta caja, ya la medio abrí, ahí está. Vamos a ver. ¡Tarán! Oh, estas van a ser las... ¡Oh, están veros! Creo que esto es lo que pesa. ¡Ay, miren! Estos van a ser... O sea, no sé, no sé cómo se llaman, nada. Pero esto es donde van los cartuchos. Les voy a decir cartuchos porque no sé cómo se llaman. Estos no les dije, ah, pero estos son para hacer moños. Compré dos. Ok, vamos a ver. ¿Qué es? No sé cómo se llaman. Ok, vienen estas, no sé qué son. ¡Ay, discúlpeme! Ni idea qué son, para qué son, ni nada. Estos sí sé que son las... Estas se supone que se rayan todas, creo, cuando ya la empiezas a usar. Es así, cristalina. Y luego está este que parece foam. Como de foam, pero bien pesado, o sea, bien grueso. Miren. Y luego está este. Si no me equivoco es el que va abajo. Miren, y aquí tiene las instrucciones. Creo... Miren, estos son... Como el que compré. No sé si está... Ay, es que hay unas como de metal. Creo que es esta. Más chicos. Entonces, por ejemplo, va... Iría la... Esta de abajo que parece como de oro. Esta. Y luego va... Esta. ¿Qué es esta? Y luego la cristalina. Lo creo que va a estar arriba. No sé cuál es el azul. O yo creo que sería una de esas. No sé. Ahorita a ver si no... No la echamos a perder. No, no se crea. No creo. Bueno, déjenme pongo esta a un lado. Para seguir abriendo. Ahora aquí... Va a estar la máquina. ¿Listas? Ay. ¿Qué pasó? Una, dos. Ok. Esto es lo que estoy sacando mucho. Foam. ¡Wow! Miren, ya tiene que... Para jugar mi conejito. De hecho, está padre. Después les muestro que tengo un conejito nuevo. Pero bueno. Es el otro video. ¡Miren! Ok, sí. Está chiquita. Bueno, no está chiquita. Pero para la caja. Yo creo que es la mitad. Miren. Es esta marca. Sizzix. Entonces... Voy a poner esta. La agarradera. Con la que le dan vueltas. El instructivo. Las instrucciones. No sé que sea de eso otro. Otro. Y ya le llamó la atención a mi conejito. La máquina. Déjenme la saco de aquí, eh. Así es como se ve. Ya le puse la agarradera de aquí. Es muy fácil. Nada más. Pues lleva un tornillito. Y un taponcito. Y luego creo que va esta a mero abajo. Así a mero abajo. Creo que ya puedo empezar. A ver. Yo he visto que ponen... Bueno. Sí. Yo he visto que ponen esta. Y luego esta. Y luego ya el... Lo demás. Ay, no sé. Ahorita veo. Pero vamos a abrir esta. A este, por cierto. Es como... Un piquito. Dice que es un... Dye pick. No sé. No sé. Es para limpiar estos. Vamos a abrir estos. Estos los compré en Aliexpress. Creo que me dan uno de regalos. Pero de los chiquitos. Bueno. Ahorita como está. Tengo entendido. Que solamente puedo usar estos de madera. Que son los que yo quiero usar más. De la otra manera. Si quiero usar unos que son más delgaditos. No tengo foto. Son como de metal. Tengo que comprar la otra parte de la máquina. A ver. Déjenme lo estoy sacando al paquete que tiene mi dirección. Ok. Entonces. Así es bien. Compré uno para un moño mini. Miren. No sé si se alcanza a ver. Wow. Está bien esponjadito. Por un momento pensé que era una cajita y la tenía que abrir. Este es el moño mini. Nada más viene uno de estos. Miren. Y luego este es uno. Creo que este es de 4 pulgadas. No estoy segura. No recuerdo. Tiene rato que lo compré. Parece de 3, 4 pulgadas. Miren que bonito. Y son todas las piezas. Y viene lo que son las colitas del moño. Las orejitas. No sé cómo se le diga. Ya no recuerdo cómo se ve este moño. Ahorita lo busco. Y se los muestro. O les pongo una fotito aquí. Así. Aquí al ladito les pongo la fotito. De este. Y la fotito de este. Entonces digo que vamos a tratar uno. Déjenme ver bien las instrucciones. No la quiero regar. Y tratamos de cortar uno. ¿Sí? Ahí vengo. Y vamos a probar este primero. Este grande. Que tengo un pedazo así. No estoy segura cómo va. No. Es un tutorial porque no sé. Voy a ponerlo el vinil para abajo. No sé si va para arriba. Si haga diferencia o no. He visto que muchas usan este aquí. Y lo pasan. Pero me voy a ir a la manera que Rosa lo hizo. Y ella puso el negro. El tapete negro. Así es que. No sé si esté bien o no. No sé. No. Todavía no le sé. Entonces lo voy a acercar. Y luego le doy vuelta. A ver. No acerco más. Ahí está. Ahí está haciendo el rodito. Creo que sí está sirviendo. Está bien pesada. Está bien pesada. Y no cortó nada. ¿Por qué? ¿Y dice que es? Pues son todos diferentes. No. Ustedes no importan si no saben más qué peña. No crean. Pero. Este es este y este. Vamos a intentar este. No, mira. Es este. O sea, el cristalino y luego el negro arriba. A ver si así. A ver, vamos a intentar con el cristalino. Sí, esto tiene que ir para arriba. Mientras el pedazo de vinil. El negro. Seguí que cortó más. Pero será lo suficiente. Ahí está, he empezado. Ahora sí cortó. Sí. Ok, entonces el. Bueno, me sirvió así. Es esta de metal. El este que tiene como las instrucciones. El cristalino. Este para arriba. El dye. No sé cómo se diga. Y luego el tapetito negro. Y. Me salió el moñito. Los pedazos así, miren, bien cortaditos. ¿Sí se ven? Perfecto. Perfecto. Si no, tiene que andar uno con la marquita atrás. Y de aquí, que en unos cinco segundos se hizo el moño. A este va. Este se tiene que hacer pie. Así. Y luego hasta aquí. No recuerdo cómo va esto. Algo así. Bueno, la idea es esa. Es que en unos segundos queda el moño. La verdad se puede usar para varias cosas, pero yo lo estoy usando para. Para mi mero mole, que son los moños. Miren. Este no recuerdo. Va. Yo creo acá atrás. Y luego ya está así. Miren qué rápido un moño. Y lo puedo cortar a otro color y combinar colores en los moños. Bien. Padre. Vamos a hacer uno último. Para ver que sí. Que sí quedó. Entonces lo voy a dejar igual. El de metal. El de las instrucciones. El cristalino. Nuestro cartucho. El vinil. Y yo vi que Rosa le puso creo que hasta tres viniles. Entonces lo empujamos poquito. Oye, arriba el tapetito negro. No sé qué tan rápido. No sé si afecte. Yo creo que sí. Y vamos a ver aquí. Otra vez. Sí. Ya leí. Miren qué rápido. Otra vez. Ok. Vamos a entrantar ahora ya nada más este último chiquito. Aguántame acá. Aquí tengo otro pacito de vinil. A ver cómo sale este otro moño. No me lo acerco más. Y este. Este es un mini. Aquí están las tres piecocitas. Miren bien chiquitito. Bueno, este tendría que pasarlo otra vez para poder terminar el moño. O así queda también bonito. Así. Y miren en qué ratito se hicieron moñosos. Bueno chicas. Ya nada más eso les quería mostrar. Y en otro video les puedo hacer, no sé, un... Un video ya completo haciendo un moño. Les voy a dejar el enlace abajito de la máquina por si les interesa. Hay otras más económicas. También se las voy a dejar abajito para si no quieren comenzar así con la grande. Y también de dónde compré estos. Que estos sí están más caritos, pero creo que con lo rápido que es, pues se les da el uso. No es tanto. Creo que 20 dólares más o menos. Y este... Y sí. Bueno, por ahorita estoy encantada. Espero poder tener más tiempo para jugar con ella más. Déjenme saber qué video les gustaría ver con ella. Usando la máquina más bien. Y... Pues gracias por ver el video. No olviden darle like. Suscribirse. Y dejar sus lindos comentarios. Los quiero mucho y los veo en el próximo. Bye bye. Miren, recuerdan que les dije que habían otros. Estos son como... No son de madera. No sé qué son, pero son más gruesos. Usualmente son de madera, creo. Y esos son... Este es el que me mandaron de regalo para haber comprado esos dos. Y para eso sí necesitaría otra cosa. Yo creo que lo eleve más para cortarlo. Y no sé si corte vinil o... Solamente papel. No sé, pero... Les quería mostrar el realito que me mandaron y... Otra opción de... De cartuchos. No sé cómo se llamen.